Yo soy profesora investigadora, esa es mi adscripción en el tecnológico de Monterrey, pero tengo estudios de química, soy maestra en biotecnología y doctora en ciencias de ingeniería. En este momento soy investigadora científica y desarrollo diversos temas de investigación, pero mucho enfocado a atender ciertas problemáticas en este momento, especialmente resistencia a los antibióticos y también acabo de integrarme al Instituto for Obesity Research en el tecnológico de Monterrey. Creo que siempre lo supe, por lo tanto no sé exactamente a qué edad, porque de mis recuerdos de niña, como que ya lo tenía siempre muy claro, pero sí evidentemente ya cuando se iba acercando el momento de decidir, especialmente en la secundaria, sí recuerdo que en aquella época el orientador vocacional me llamó y me dijo, ¿qué tienes pensado? ¿qué quieres hacer? Y le expliqué un poco. En ese momento lo que yo decía que quería hacer es química laboratorista, laboratorista y era laboratorista porque era lo que me gustaba literalmente esta parte de trabajar con matraces, tubos de ensayo, todo lo que tenía que ver con un laboratorio experimental.